Ya inició la Muestra Municipal de Pastorelas de Casa del Diezmo, organizada por el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Celaya y el Instituto Estatal de la Cultura, que en esta ocasión traerán una serie de presentaciones escénicas por parte de varios grupos artistas independientes, como la Vulgata, aunque también se contará con participación de los grupos representativos del instituto y de algunas escuelas. Y quiero aprovechar para invitarlos a vivir la Muestra Municipal de Pastorelas 2019 que estamos realizando aquí en Casa del Diezmo. Ya comenzamos esta semana, ayer tuvimos a los chicos de la Vulgata con la Pastorela Sensorial, hoy martes vamos a tener a los chicos de la Bola de Teatro con Carlos Capetillo con la obra Casino Navidad, esto va a ser a las 7 de la noche. Así que los invitamos, todas las pastorelas son entrada libre, hoy martes a las 7, mañana miércoles tenemos Casa Llena a las 5 de la tarde está el grupo de Casa Día del Diezmo con las vicisitudes de Bato y Bartolo y posteriormente a las 6 de la tarde el grupo representativo ALDONCE, el grupo de Instituto de Arte y Cultura de Celaya, nos presenta la apuesta 2019. Y también mañana a las 7 de la noche vamos a tener invitados internacionales, vienen desde Colombia a compartirnos su música, su alegría, ese ritmo que siempre distingue a los colombianos. Bueno, tenemos unos invitados internacionales también mañana miércoles. Señaló que el jueves no habrá actividades y el viernes 13 de diciembre continuarán las pastorelas con la participación de los estudiantes de la Escuela Nuevo Milenio y al finalizar, la gran posada de Casa del Diezmo. Empezamos la tradicional posada porque lo que queremos es rescatar esas posadas, esas posadas de antes a las que íbamos y cantábamos la letanía, llevamos los peregrinos, el ponche, la piñata, bueno eso lo vamos a tener aquí el viernes 13 de diciembre con todo y pastorela, así que ya lo saben es una semana muy movida, es una semana para celebrar, festejar en familia. Vénganse a la muestra municipal de Pastorelas en Casa del Diezmo y a la posada el día 13 está la invitación. Para Noticieros Expresa TV, Ángel Galindo.